¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Envuelve esa energía, esa energía, envuelve. A partir de ahora, tenemos recursos valiosos para saber que la vida es un equilibrio. No existe felicidad sin tristeza. No existe la luz sin la oscuridad. Así que, ¿la felicidad le queréis leer? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ustedes!